que tenemos aquí en el taller de creación de podcast de la usina social. Mi nombre es Tomás Balmaceda, como ya saben. Les voy a contar un poco el plan que tenemos para hoy, voy a compartir pantalla. Ha sido una jornada diferente porque muchos nos olvidamos, yo el primero de todos, que el lunes pasado era feriado. Y después también nos olvidamos que el 7 de diciembre también es feriado. Así que tuvimos que hacer algunos cambios de calendario. Sé que algunos me contaron por Instagram que no podían asistir hoy. No se preocupen, esta clase va a quedar grabada y la van a estar viendo de manera asincrónica. Recuerden, como siempre, que estamos acá con Ori, con Mora y con Nicolás, que me están dando una mano. Estamos casi todos en Zoom. Si están en YouTube, ya pueden pasar a Zoom. Si hoy no lo pueden hacer porque no les llega el link, lo van a hacer para el próximo encuentro. Pero no se preocupen que la idea es ya juntar a todos adentro del Zoom. Y recuerden, como siempre, que este es nuestro espacio de encuentro. Hoy dejamos un montón de material para cuando termine el encuentro de hoy. Tutoriales, videos, explicaciones sobre micrófonos, sobre cómo grabar. Hay de todo. Así que recuerden que tanto este encuentro, las slides de este encuentro, la presentación que estoy haciendo en este momento, y un montón de material extra está presente ahí, tanto para que ustedes puedan llevar adelante su proyecto de podcast, como también para nuestro gran proyecto que hoy arranca, este podcast colectivo que va a salir del taller. Cambiamos, como les dije, un poquito la agenda. Está publicada de manera correcta en nuestra página. Pero se los vuelvo a contar. Hoy vamos a hablar justamente sobre grabar, sobre editarse y publicarse. Y luego nos vamos a volver a encontrar el lunes que viene para hablar un poquito acerca de cómo podemos dar promoción a nuestro podcast, cómo podemos encontrar modelos de negocios, cómo esto eventualmente podría transformarse en una fuente de trabajo. No es quizás hoy la fuente de trabajo que todos esperamos, pero yo creo que prontamente lo va a ser, o que puede ser una fuente de trabajo más. Muchos de nosotros somos freelancers y nos gusta entonces ser emprendedores de distintos proyectos. También podemos ayudar a otras personas que quizás quieren llevar adelante un podcast si tienen la idea, pero no tienen los conocimientos que nosotros estamos adquiriendo en este taller. Como todo en internet en 2020, por suerte hay muchísimas personas dispuestas a compartir su conocimiento. Así que aquellas cosas que ustedes quizás se sienten un poco inseguro, sepan que hay material de calidad para buscarlo, o si no nos pueden buscar a nosotros, a Mora, a Oriana, a Guanico, que estamos trabajando en estos temas. Y luego le agregamos como un plus una última reunión antes de lanzar el podcast, que es el jueves 3. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora, vamos a tener más o menos 10 días para trabajar en este podcast, que sobre el final de hoy vamos a ajustar un poco las tuerquitas. Mi idea es hacer un brevísimo repaso, hablar hoy de tres temas importantes que tienen que ver con grabar, con cómo editarse y cómo publicarse. Hay mucho para decir, mucho interesante para contar en este campo, así que la idea es poder dejarles un montón de puntas, comentarios, aprendizajes, que yo mismo tuve a lo largo del tiempo. Les traje algunos ejemplos concretos de podcast en los que estoy trabajando, y cómo trabajamos el sonido con las personas con las que laburo. Y luego vamos a dedicarnos entonces, en la última mitad del encuentro de hoy, a afinar algunas cositas vinculadas a nuestro podcast colectivo. Recuerden que nosotros arrancamos en este proceso, en este taller, súper condensado, pero a la vez súper rico, de creación de podcast, diciendo que nosotros queríamos hacer un recorrido desde la idea de qué cosa quiero contar, hasta la publicación del podcast. Estamos acompañando todo eso. Hoy vamos a llegar casi hasta la publicación, y el lunes que viene vamos a ver cómo le vamos a dar difusión, y cómo lo vamos a mantener. Así que estamos cumpliendo ese plan. Recuerden que lo central, como siempre les decimos, es escuchar muchos podcasts. Una parte que a mí me encanta de estos encuentros, es cuando cada uno comparte qué estuvo escuchando. Lamentablemente, en la reunión de hoy tengo que sacrificar eso, porque siempre me lleva mucho tiempo, porque me engolosina, porque me encanta escuchar, porque descubro cosas nuevas, pero recuerden que tenemos nuestro mural, en donde todos se están dejando cada semana que están escuchando, y hay cosas buenísimas y lindos descubrimientos. Así que, por esta vez vamos a saltear esa parte, pero recuerden que para nosotros es central que escuchen podcast. Porque es muy difícil crear un buen podcast si uno no conoce. Si uno no lo escucha, y escuchar no quiere decir solo escuchar a los mejores, porque uno también puede aprender cuando ve algo que quizás cree que puede hacerse mejor, o que no comparte estrictamente nuestra estética, o algunos de nuestros valores, o lo que queremos comunicar, pero escuchándolo sacamos un montón de aprendizaje. Incluso si no es que uno lo toma como estar en la escuela, como un lápiz y un papel. Como contamos en las primeras reuniones, el consumo de podcast en el mundo, pero también en la Argentina, ese es el informe de Drop the Mic, sabemos que es cuando se lavan los platos, en cuarentena, cuando se limpia la casa, cuando estamos caminando, aquellos que tienen que ir caminando de un lado al otro, o en algún transporte, cuando van a trabajar. Esos momentos, que históricamente podríamos haber concebido, con una palabra un poco fea, pero bastante visual, que es la idea de que era un tiempo muerto, gracias a los podcasts se vuelven un tiempo de aprendizaje, y no solo eso, sino que también se vuelve un tiempo en donde nos sentimos muy involucrados, ¿no? Y la intimidad, este meme recurrente con el que abre nuestra página, de que sentimos que estamos escuchando junto a más personas el podcast, se hace realidad. Entonces, tenemos una idea, lo que propusimos fue primero entonces revisar si esa idea valía la pena, contarla en un podcast, porque hay muchas historias para contar, ustedes tienen la posibilidad de contar historias de una manera única, que nadie más tiene, que es bajo su propia perspectiva. Pero esa perspectiva no puede ser absolutamente personal, porque no puede ser un podcast 100% para Tomás, porque entonces solo sería atractivo para mí. Uno tampoco tiene que buscar que tenga que ser un podcast tan popular como un programa de la mañana de la radio. Pero tenemos que encontrar formas en donde aquella historia que yo quiero contar pueda conectar con la audiencia. En el encuentro de la semana que viene, el lunes, vamos a charlar un montón acerca de eso, porque estamos viviendo en un momento en donde no es la audiencia la que activamente busca cosas, sino que en general la audiencia se topa, ¿no es cierto? Y para nosotros, y para el equipo que se encargue de la divulgación y la difusión de este proyecto, como les vamos a contar, tenemos ganas de que nos hagan notas en el diario, en la tele, tenemos ganas de que influencers de todo el país puedan comentar nuestro proyecto, ese es nuestro plan, y para eso hay que pensarlo, y hay que plantear estrategias. Entonces, eso quiere decir que yo no estoy tan atento a que esa persona que dice, ay, quiero escuchar un podcast sobre el futuro de la Argentina, a ver qué encuentro. Esa persona, no sé si existe, y si existe, buenísimo, pero no van a hacer muchas. Nosotros vamos a tomar otra estrategia, vamos a tomar la estrategia de ir al encuentro de esa persona, donde sea esa persona que está consumiendo, que está escuchando, que está leyendo, capaz es un newsletter, capaz es un tweet, capaz es una historia de Instagram, bueno, queremos estar ahí para contarle que existimos, y eso podemos eventualmente tener a alguien que se sume a nuestra audiencia y se vuelva muy fiel. Pero para eso tenemos que lograr que nuestra idea, pulirla, hasta encontrar que sea una idea que sea atractiva más allá de nosotros mismos. Una vez que sabemos qué queremos contar, en este caso nosotros queremos contar cómo va a ser la Argentina dentro de 20 años, tenemos que pensar en tres coordenadas. Estas tres coordenadas que estuvimos viendo en el último encuentro, tiene que ver con el formato, con la duración y con la frecuencia. La frecuencia me va a indicar cada cuánto sale ese podcast. Puede ser, como el que estamos planteando nosotros, de salida única, pero la mayoría suelen ser o quincenales, o semanales, e incluso, como estuvimos escuchando, podcasts diarios, es decir, personas que todos los días graban su podcast. Entonces, pensar esa frecuencia es importante porque tiene que ser razonable y accesible para las cosas que nosotros podemos hacer. Yo, por ejemplo, hoy no me podría comprometer con hacer un podcast diario y me costaría hacer un podcast semanal porque lleva mucho tiempo y la verdad que estoy lleno de trabajo o de tareas, o soy profe, tengo que corregir muchos exámenes, no podría. Pero quizás un podcast quincenal me atrae más y yo lo puedo cumplir. Y las personas van a esperar cada 15 días que eso suceda. La segunda coordenada que tenemos que pensar es la coordenada de la duración. ¿Cuánto va a durar? En general dijimos cuanto menos tiempo, mejor, ¿no? Tratar de que ese tiempo sea el menor posible porque las personas nos están regalando su tiempo. Alguien que se detiene y nos da 10 minutos para escuchar lo que tenemos que decir es un montonazo. Es un montonazo. Piensen que nosotros a veces estamos en una super mega archi ultra producción de Netflix o de DNA Plus o de Flow que nos encanta y de golpe a los 15 minutos, 12 minutos, 20 minutos nos vamos a bostezar o nos entretenemos con otra cosa. El tiempo que tenemos es muy valioso y el tiempo de nuestra audiencia también. Y por último, la coordenada que quizás es más importante. ¿Cuál va a ser el formato? Nosotros analizamos un montón de formatos. De hecho, les dejamos en nuestra página que está aquí de vuelta bit.ly perdón barra podcast rosario le dejamos un XLS una plantilla para que lo puedan crear y ahí había distintos formatos. ¿Qué formatos tenemos? Puede ser una conversación, puede ser un monólogo, puede ser una narrativa, una historia, puede ser algo de ficción que es también interesante, puede ser una investigación periodística que toma el formato de podcast. Pensar eso nos va a marcar un montón. A veces uno cree que una conversación o que un monólogo tiene menos calidad que una investigación periodística. Eso no es así. Hoy vamos a ver cómo es importante que la calidad del audio esté presente en todo el tiempo. Pero lo que vamos a enfocar hoy, a focalizar hoy es justamente en estas, en otro trío. Así como hicimos un trío la semana pasada, vamos a hacer otro trío. Yo soy muy del trío. Que es producir, hablar y entrevistar. Perdón, eso fue lo que la semana pasada tenemos otro trío más sobre el final. Este es el segundo trío. Muy genial, lo mío. Habíamos dicho entonces que además de estas tres coordenadas, las coordenadas de la duración, de las frecuencias y del formato, teníamos, las semanas sabemos este trío. El trío de la producción, el trío de cómo hablamos y el trío de entrevistar. Producción es, para de alguna manera, para retomar lo que nos contó Nico Castro otra vez, el arte de hacer posible lo imposible. O sea, el productor, la productora tiene que lograr que el podcast se lleve adelante. Es decir, que lo tiene que resolver. Y en muchos casos tiene que conseguir invitados o tiene que pensar temas o tiene que conseguir que haya determinado material o determinado testimonio. ¿No es cierto? Entonces, acá está esta planilla que les estuve contando, está publicada en nuestra web, básicamente la copian a su Google Drive y pueden, por ejemplo, para su propio proyecto hacerlo. nosotros los vamos a llevar adelante para el proyecto de nuestro podcast colectivo que espero que desde mañana tenga nombre. Lo siguiente es justamente cómo voy a hablar. Y acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿A quién le voy a hablar y cómo voy a hablar? ¿A quién le voy a hablar tiene que ver con que yo no puedo usar el mismo tono ni las mismas palabras, ni las mismas incluso inflexiones cuando hablo con mis amigos o cuando lo con mi pareja, con mi chongo, con mi chongue, con la persona que me gusta, que cuando hablo en un podcast. Obviamente siempre hay un poquito más, ¿no? Hay podcasts en donde hace falta que yo esté animado, hay podcasts en donde hace falta que yo esté muy serio y pueda contar lento cuáles son los datos, hay podcasts en donde importa que yo pueda lograr empatía, ¿no es cierto? Y pueda sentirme cercano. La manera en la que yo me voy a comunicar frente al micrófono es muy importante, ¿ok? Entonces tengo que pensar ¿a quién le voy a hablar? Pero también ¿qué quiero decir? En el sentido de ¿cuál es la misión que tengo ahí? ¿Cuál es mi objetivo? Es posible que el objetivo que tengamos tenga que ver con atraer la atención de las personas o crear suspenso o informar o tranquilizar. Hay podcasts que se escuchan, hay algunos muy populares que son de gente que lee cuentos muy lento y haciendo ruido porque trae paz a las personas. O sea que eso es importante. Y la tercera de las tríadas de la semana pasada tenía que ver justamente con el entrevistar. Es muy importante que podamos pensar, que podamos reflexionar juntos cómo va a ser ese diálogo que yo quiero armar cuando me encuentro con alguien. Todas las entrevistas tienen que ser preparadas. No en el sentido de que yo tengo que pensar de manera, de una estructura totalmente sólida e inmovible cuáles son las preguntas que yo le haría a alguien en un cuestionario que no puedo cambiar. Sino que tengo que prepararlo en el sentido de conocer al entrevistado, tengo que saber cómo generar su confianza, tengo que entender exactamente para qué lo quiero ahí, por qué está ahí, por qué es famoso, por qué sabe de un tema, por qué tiene una opinión polémica, por qué me sirve para llenar espacio y poder contar una postura frente a la otra. Eso es básicamente parte de lo que me tengo que preguntar. Muy bien. Entonces, hablemos ahora de esta nueva tríada, ¿no? Un nuevo tríada de Tomás Almaceda. Grabar, editar y publicarse. Hoy nos vamos a concentrar, entonces, en estas tres cuestiones centrales a la hora de hacer el podcast. Nos estamos metiendo en un mundo que quizás para muchos sea nuevo, para otros no, porque de hecho tenemos en nuestros participantes gente que tiene el mundo de la radio, gente que ya tiene podcast, gente que ya grabó algún piloto. Nos vamos a meter en un mundo que quizás para ellos no es tan nuevo, para muchos de ustedes, sí que es el mundo del sonido, ¿ok? El sonido es lo central de tu podcast, es el corazoncito, ¿ok? Vos podés hacer el mejor podcast del mundo, que si se escucha mal, nadie lo va a escuchar. Vos podés tener un podcast espectacular, pero si por ejemplo se escucha el ruido de cuando alguien de toma mate, ya ahí mataste, ¿no? En una época, yo me acuerdo cuando arrancaron los podcasts, había mucho ruido de tacita, ¿no? Como que todo el tiempo escuchabas como estaban las tacitas tomando, ¿ok? Pero ustedes piensen que la materialidad de tu podcast es el sonido, es el medio con el que vos estás contando tu historia, en el que estás contando lo que vos querés transmitir. Están buenísimos los podcasts, están buenísimos, y eso es parte de lo que vimos en la primera reunión, quizás alguno se acuerde, que este boom de los podcasts se explica porque son económicos. Yo, por ejemplo, puedo pensar poner al espectador en el medio de África y no necesito más que un par de sonidos bien ubicados, bien producidos, a veces los voy a tener que pagar y a veces los voy a tener que conseguir gratis, pero puedo crear el clima y estar en una selva. Yo tuviera que hacer lo mismo en un canal de YouTube o va a quedar muy trucho o va a estar muy caro, ¿ok? Entonces, el sonido es el alma del podcast y es muy importante que todos nosotros aprendamos a manejar esos sonidos, ¿ok? No es tan difícil, si yo soy medio tonto lo he logrado, pero es importante que no minimicemos nunca, incluso si nuestro podcast va a ser de monólogo o de una persona hablando, como por ejemplo no sobre nada, ¿no? Si, el que estemos escuchando juntos, si tiene que ser así, incluso ahí el sonido es fundamental, pero en ocasiones, como posiblemente nos pasa a nosotros en nuestro podcast, vamos a tener que hacer una entrevista o por audio de WhatsApp o la vamos a tener que hacer en la calle o en el aire libre, siempre vamos a tener un estudio donde poder hacerlo, sin embargo, contamos con herramientas para poder tener un buen sonido por un precio normal. Grabar va a tener que ver otra vez con tres factores, con qué estás grabando, a dónde estás grabando y a quién vas a grabar. Cuando pensamos con qué estás grabando, en un mundo ideal todos deberíamos ir a un estudio, ¿no? A mí me pasó, yo he hecho muchos podcasts en estudios, yo he ido a la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires hay bastantes estudios de radio, de radio independiente o estudios de música, ¿no? Donde van las bandas a tocar que tienen, que están acustizados. He ido a estudios lindísimos que se parecieron a casa y estuve en el estudio que eran un galpón con los maples de huevos, sin los huevos, ¿no? Para hacer el coso. Todos funcionan, ¿ok? Y cuando las veces que he tenido que pagarlo yo o que he tenido que realizarlo yo no son tan caros. Nosotros estamos probando un podcast que debería tener casi costo cero, no debería ser una cosa costosa, estamos tratando justamente de mostrar que este es un medio que cualquiera puede acceder, pero si tienen dos o tres pesos alquilar un estudio no es tan terrible, porque en general son estudios que se alquilan para, por ejemplo, que zappen bandas o para que toquen, ¿no es cierto?, conjuntos a matarse, entonces, nada, no son tan costosos, ¿ok? Solo tengan en cuenta que muchas veces cuando alquilas el estudio no siempre viene con el operador, y sin el operador en estudio es como que alquilas un taxi sin el conductor. Necesitas eso, salvo que ustedes sepan operar, que es lo que nos dice el tema, ¿ok? Entonces, en un mundo ideal vas a un estudio, en un mundo ideal tenés un micrófono, ¿ok? Y acá está de vuelta un montón de opciones, hay un montón de micrófonos. Estamos en un momento muy raro porque aumentaron mucho de precio por la cuarentena y en muchos casos a veces no hay stock. Hay gente que quiere comprar, pero bueno, nada, kilómetros de la cuarentena, tal vez porque mucha gente se tiró al mundo de los podcasts o tuvo que grabar en su casa cosas que hacían a otro lado, no hay tantos micrófonos. Entonces, lo primero que les digo es, de vuelta, no es necesario tener un micrófono, vamos a ver ahora las opciones para grabar con el celular, pero, antes de, desanimarte mucho porque o no tenés plata o no hay stock o no tenés ganas de hacer ese gasto ahora, hay mucha gente que tiene un micrófono en la casa, eso también lo aprendí, ¿no? Una vez pregunté en Twitter, ¿tienes un micrófono? Y mucha gente, ah, yo tengo uno, te lo presto, primos míos, porque hay mucha gente que se compró un micrófono para tocar o para, porque canta, no sé, la vida, la gente tiene vidas secretas. En este caso hay gente que tiene vidas secretas con micrófonos, así que mandar un WhatsApp ahí a la familia, a los grupos del colegio o del laburo te puede sorprender, ¿ok? Pero, quizás no lo tengas. A la hora de conseguir micrófonos, hay un montón de tipos. ¿De los últimos años? Quiero mencionar un párrafo muy corto porque es muy interesante lo que mencionás. Uno cuando edita, esto me lo mencionó un profesor a principio de año en la carrera, que es un poco el arte de mentir. Uno cuando escucha un podcast no sabe con qué lo grabaste y cómo lo grabaste. Lo mismo una foto o un video. Uno ve el producto final y no ve, por ejemplo, un error maquillado. Hay publicidades, por ejemplo, que salen, esto lo contó una anécdota un profesor, que salió un plano desenfocado que había salido por error y lo tuvieron que vender igual y lo vendieron. Así que, en definitiva, editar es un arte y es un muy buen desafío grabar con el celular que de hecho se puede y, qué sé yo, alguien que te va a escuchar no va a saber que estás grabando desde un armario para silenciarte, por ejemplo, para sacar los ruidos del exterior. Así que... Me espolviaste un poco la mitad de la charla, Nico, con el tema del armario. No, no importa. No, no, no. Pero lo que dice Nick es muy bueno. Muchas cosas se pueden mejorar en edición, no todas. La materia prima tiene que estar bien, pero la idea está acá que vamos a tener muchas opciones y de verdad que hoy se hacen podcasts con audios de WhatsApp y no están nada más. Pero vamos a tratar de verlo. ¿Ok? Entonces, solamente para terminar el tema micrófonos, tenés micrófonos un poco más modernos de los últimos 4 o 5 años que se llaman micrófonos USB que vienen con todo armado para que vos lo enchufes a la compu y anden y otros micrófonos más tradicionales que son los que quizás encuentres en la casa de algún amigo, un familiar o novio que necesitan una consola y no es tan difícil aprender a usar las consolas, pero bueno, en muchos casos se requiere eso, ¿no? Por eso a veces también tenés que pedir prestar una compu. Pero, insisto, te puede sorprender la gente que tenga un micrófono dando vueltas. Les cuento solo de hincha que soy que en nuestra página web, que ya me cansé de nombrarla tantas veces, puse una pequeña guía para aquellos que quieran comprar un micrófono. Es una guía que está en español, es muy buena, es de este año, que explica los distintos tipos de micrófonos que hay y cómo funcionan, y solamente por si hay alguien que es un nerd y quiere saber qué micrófono tiene o qué micrófono comprarse, ahí está. Pero no importa que no tengamos micrófono porque tenemos un dispositivo espectacular en nuestras manos que vamos a usar para sacar fotos, vamos a usar para hacer el arte de nuestro podcast, también para grabarlo, que es nuestro teléfono celular. Lo único que es importante es que ustedes estudien, de acuerdo al modelo de celular que tengan, qué aplicaciones se pueden descargar gratuitas en su tienda, ya sea que sea un Android y fíjense en qué versión o ya sea que tengan iOS. Hay muchas aplicaciones que permiten grabarse y que incluso tienen algoritmos que quitan el ruido, que detectan el ruido y lo tienen, ¿ok? Entonces, hay maneras de grabarse con el celular que terminan siendo muy profesionales. El único truco que ustedes tienen que tener, bueno, yo digo el único porque es el único que uso yo y que un tipo me lo grabaron a fuego, ¿qué significa lo que voy a decir a continuación? No tengo idea, pero funciona. Y es que en todas las apps para grabar, incluso cuando usás un micrófono y lo enchufás, te va a aparecer algo parecido a esto, en donde te muestra con este cosito cuánto sube o baja el nivel de sonido. Contrario a todo lo que yo creí en mi vida hasta que me explicaron esto, cero es la muerte. Si llega a cero es un ruido insoportable, o sea, satura todo. Vos necesitas que esté entre menos 12 y menos 6. Posiblemente de otro lado se estén agarrando la cabeza diciendo qué bestia que no le explica cómo. No me importa saber cómo funciona esto, no me interesa, yo quiero comunicar a gente nerd que lo sabrá. Pero bueno, yo pensaba que cero estaba buenísimo y es la muerte. Nunca tiene que pasarse de menos 6. Como que tu podcast debería estar en este rango. No importa la app que tengas, este indicador te lo va a tener. Entonces, cuando estás entrevistando a alguien y ves que en alguno de los canales, izquierda o derecha, empieza a subir esto más allá del 6, pedile paciencia, decirle que se detenga, te fijas qué ruido hay, quizás se está hablando muy cerca, quizás deberías alejarlo, pero manténgalo siempre entre menos 12 y menos 6. ¿Ok? ¿Alguien nerd quiere explicarlo por qué? Porque ahora me da vergüenza haber dicho eso, o no. Capaz alguien sabe o capaz nadie sabe. Bueno, voy a tomar como que a nadie nos importa y está bien, y algún ingeniero de sonido se está pegando un tiro en este momento. Entonces, lo segundo importante, además de saber, trucos que aprendí de la vida, además de saber que tiene que estar entre menos 12 y menos 6, lo segundo importante es que tenés que usar auriculares. Porque vos, capaz charlando, pensás que escuchás todo bien y que solo es perfecto, pero una vez que usás auriculares y empezás a grabarte, vas a escuchar cosas que no escuchás. La heladera, yo por ejemplo en otro momento tengo andando lavarropa, mi lavarropa ya como que lo escucho tanto que lo tengo medio negado, pero quizás lo va a tomar el micrófono o una interferencia. Entonces, siempre usar auriculares, esto es clave. Y lo siguiente es que estamos rodeados de ruido, alrededor nuestro hay ruido constante, pero por suerte nuestro sistema atencional lo bloquea porque si no volveríamos locos. O sea, en este momento hay, la heladera está andando, los que tengan un calor y un ventilador, el ruido del ventilador. Si tienen una ventana que da a la calle, un micro que para, un taxista que putea, una señora, un perro que ladra. Si tienen familia, hermanos, algo así, algo debe estar gritando, puteando, llorando maradona, viendo intrusos, viendo pepati, algo seguramente que pasa. Un vecino que siempre estamos rodeados de sonidos, entonces es importante hacer el esfuerzo para que esos sonidos no interfieran. Vamos a hacer un mini ejercicio, vamos a quedar 30 segundos en silencio, a ver, y los que tienen auriculares tienen auriculares, para ver qué ruido que está todo el tiempo no escucharon. ¿Qué ruido los están rodeando? Es un lindo ejercicio, a ver. Me siento medio dar débil. Yo llegué a escuchar a mi vecina Juana, que es una niña muy linda, pero que está en clase de algo. ¿Alguien escuchó un ruido, un sonido raro que me esperaba prestando atención? Y la calle, ¿Acabas de decir eso? Sí. Tomás acaba de decir eso y a mí me acaba de sonar el teléfono de línea adelante de todo. Acá Fernanda dice que escuchó a su pareja roncando en su oreja. ¡Ah! Y viene con rima. Amo. A, amo. B, envidio profundamente a tu pareja, porque realmente yo, o sea, me encanta estar acá, estoy feliz, pero tengo un día muy largo y me encantaría dormir la siesta, así que vamos a hacer alguna macumba para que se despierte. Ok, es otra cosa inesperada. Un lavarropa, el motor de la heladera, la sacada. La heladera andando, dice Meli. Uy, sí, esos ruidos. Muy bien. El auto que pasa por la calle, esos ruidos que tenemos naturalizados que cuando se callan nacimos ¡Ah! ¡Ah! Cierto. Bueno, todo eso sale en tu grabación, así que tenemos que pensar cómo podés grabar. Yo uso una palabra muy de mi mamá de Campana, soy yo de la ciudad del interior que se llama Campana, que es la palabra mullido, no sé si existe esa idea, sí existe, ¿no? Esa palabra internacional, allá cuando dice el cosa que entró duda, como mullidito. Si ustedes están, por ejemplo, en la cocina grabando, es una cagada, porque la cocina es todo duro. Si ustedes están, en cambio, en un sillón, es mucho mejor, porque todo lo mullido, no sé qué otra palabra que se acabe a ser mullido, ahora me siento que es una palabra que no existe aquí en mente. No, es algo acolchonado. Acolchonado, claro. Es lo contrario a un baño, que es todo duro y... Perfecto, perfecto, muy bien, acolchonado a un baño. Bueno, entonces, todo lo que sea mullido está bueno, por eso hay dos lugares espectaculares para grabar un podcast, y no se ríen. El primero es el que contó Nicolás, adentro de un placar. O sea, vas tipo, los que son más viejos y vieron a Alf, vienen en un momento, Alf abre la puerta a la presentación y está la, no sé cómo se llama, la actriz, la amiga de Alf, que está tipo hablando por teléfono adentro del armario, sentadita con todo arriba, las camisas o las camperas, ¿no? Está al suelo y hay ropa colgada. Adentro de tu armario es el mejor lugar donde te vas a escuchar. Y el segundo lugar del mundo donde mejor te vas a escuchar es dentro de un auto. Por supuesto, no sé que está dentro de un auto en una avenida Santa Fecina que pasan 800 camiones y 500 ambulancias. Tiene que ser un auto en un lugar tranquilo, pero está dentro de un auto también es un ambiente bastante controlado. ¿Ok? Yo les dejé en la página web, insisto, en bit.ly barra podcast Rosario, un videoclip que amo de Alejandro Sergi, el cantante de Miranda, que cuenta dónde graba, porque el primer disco de Miranda, que es uno de los discos de mi vida, se grabó en el departamento de él y tuvieron que inventar cosas para poder hacerlo. Entonces, en este video que hizo él en su casa, graba en la cocina, graba en el baño, graba en un silloncito y te va mostrando cómo queda cada grabación. Y da una explicación un poco más linda de la que doy yo, porque bueno, es un artista y es un músico, yo soy un pobre filósofo de la mente, pero explica mejor por qué este carácter de Muxilito te ayuda. ¿No? Entonces, para grabar traten de ver ese videito, es muy gracioso porque lo ves a Sergi tipo en la cocina cantando, pero después te das cuenta que digo, qué sé yo, bailarina, romics, unos temas, imán, unos temazos fueron grabados así, entonces te querés morir. Es increíble. Entonces, bueno, chequen eso, dónde pueden grabar, lo mejor es eso. Ahora hace mucho calor, pero hay mucha gente, hay muchas fotos de gente que ahora en cuarentena estuvo grabando con una manta arriba, ¿no? Tipo como que se armó su carpita, porque ese tipo de material justamente le hacía mejor sonido. ¿Ok? Ahora, me decís, bueno, tomás todo bien, pero yo no puedo grabar, o sea, no hay un lugar mullido en la calle, porque me tocó entrevistar a alguien que está en la calle, a alguien que se escucha mal. Bueno, quizás ahí lo que tengas que pensar es, bueno, tal vez no quieras que se escuche solo el entrevistado, puede estar bueno que grabes también el ambiente. Entonces, eso es piola, porque a veces, en vez de hacer todo el esfuerzo del mundo para ocultar que está en la calle, a vos te sirve para contar la historia que está en la calle. Ey, sí, soy vecino de tal lugar, estamos cerca del río, o no, sí, mirá, estoy en una avenida, lo contás y aparece. ¿Ok? Y si van a tener un buen editor, o ustedes van a dar mañana como un editor, siempre, siempre es bueno, después de grabar el entrevistado, o antes, grabar el sonido ambiente. Dejá, si no estoy grabando nada, está en silencio, no, no está en silencio, te va a servir, porque esos pequeños ruiditos, después te sirven para emparejar, cuando no sabes, y capaz no puedas volver a ese lugar, a grabarlos, o no se reproduzcan esas condiciones. ¿Ok? Lo segundo que, o el, perdón, lo tercero dijimos, ¿con qué grabás? ¿En dónde grabás? Y lo tercero es, ¿a quién grabás? El micrófono, en líneas generales, tiene que estar más cerca de lo que vos pensás. No importa cuán cerca vos pensás que tiene que estar, tiene que estar un poquito más cerca. ¿Ok? Pero, no puede pasar algo que se llama popeo, que los que vienen del mundo de la radio, por ejemplo, Nico seguro lo conoce, que es lo que pasa con la letra P, y es que a veces cuando decimos la letra P, nuestros labios expulsan un poquito de coronavirus, y además, expulsan como aire que choca contra nuestro micrófono. ¿Vieron que a veces los micrófonos tienen como una goma, como una goma, como espuma alrededor, que medio que, los que hacen radio, saben que es un asco, porque ahí queda tipo toda la baba de Víctor Hugo, no por Víctor Hugo, pobre, pero de todo el mundo que babea. Bueno, eso, ese protector, es para evitar el popeo. El popeo es... No te das cuenta, pero eso choca un montón. Entonces, tiene que estar cerca, más cerca de lo que vos pensás, pero no mega cerca, tipo Dark Vader, que se escucha cada cosa que dice. ¿Ok? Eso, ¿cómo lo chequeás? Con auriculares. Grabás y vas escuchando qué es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con las P. También con las Fs, pero las Fs generan otra cosa. ¿Ok? Y un truco que también aprendí, este truco es poco pro, pero es de la vida, y es que nosotros cada vez somos caraduras, por eso estamos en este taller, y tenemos ganas de comunicar algo y de contarlo, pero la gente en general no. Es como que, tipo, le muestras un micrófono o un celular y que lo graban y se pone un poco nerviosa. Entonces, si vos tenés que hacerle dos o tres preguntas a un entrevistado, no le hagas las dos o tres preguntas de cero, ¿no? Hacedle un par de preguntas previas, porque si vos le acabas de preguntar y le pones el micrófono o el celular al toque cerca de la cara, genera cierto temor. No es que piensen que ustedes le van a hacer algo, pero es cierto que puede inhibir al entrevistado o la entrevistada y eso perjudica la nota. Entonces, puedes hacer como entrar en calor. Vas charlando hasta que la persona se olvida que está hablando con un aparato enfrente. Insisto, nosotros quizás tenemos la ilusión de hacer un podcast y nos encantaría tener un micrófono enfrente para que refluzcan nuestra voz, pero a la gente normal eso le da un poco de miedo. ¿Ok? Y luego, si vos tenés que hacer conversaciones, yo acá traigo dos o tres opciones. Por un lado, hay una plataforma que yo amo que se llama Zencaster, que está acá. Zencaster. Cada uno de los entrevistados se conecta a Zencaster, pone un código y va a estar charlando desde su computadora, de la computadora graba el sonido y después, cuando termina, el que hostea, el que armó la reunión, le descarga cada archivo de audio por separado, tipo el audio de Tomás, el audio de Nicolás, el audio de Mora, el audio de Ori, y después a mí, por ejemplo, que estoy en mi casa, me baja el mío. Entonces, vos después podés editarlo de una manera mucho mejor. ¿Ok? En ocasiones también, sobre todo en época de pandemia, que no podés ver la cara de entrevistado, entrevistas largas por llamada común es un poco difícil, porque a la gente le gusta verse, ¿no? Entonces, hay personas que, por ejemplo, yo lo he hecho mucho, ponen Zoom para verse la cara, pero cada uno de los que están involucrados en esa charla prende su teléfono y lo deja grabando. Entonces, comparte, lo que comparte es el audio con las otras personas. ¿Ok? Entonces, yo después mando por Drive o por Dropbox o por WeTransfer el audio que grabó mi celular. ¿Ok? Acá, Julián dice que él graba las reuniones con Jitsi Meet y que es muy cómodo. Yo no lo conozco. ¡Epa! Lo notamos, Julián. Mi problema con Jitsi es que siempre me anduvo para el mega toto, pero capaz porque yo soy una persona negada con Jitsi. Lo tuvimos que usar en la facultad cuando arrancó la pandemia y nos fue muy mal. Pero si vos me chiquete fue bien, está bien. O sea, cualquier cosa que grabe. Y luego, les dejo un consejo más, también un consejo que dice es la más rara del mundo. La mejor manera que yo escurí en 2020 de grabar una conversación es, y todo esto que van a escuchar no lo van a poder crear, es agarrar un repasador, un trapo de repasador de la cocina, ponerlo en la cama y tener tu teléfono en una llamada de WhatsApp con el speaker abierto. Y luego, al lado, un grabadorcito, que puede ser otro teléfono que grabe o puede ser un grabador de mano. De esa manera, yo grabé cosas que se escuchan como si le hubiera grabado, no sé, en Abbey Road. Misterios. Me lo pasó el mejor operador de Argentina, ese truco. Digo, agarré un repasador arriba de la cama. ¿Qué? Digo, yo qué sé. Por supuesto, me sentí como que estaba una cosa un poquito precaria, sin embargo, fue perfecto. Agarro un repasador, pongo WhatsApp web, llamada de WhatsApp, que en muchos casos en pandemia estamos todos en nuestras casas, o sea que tenemos señal. Pongo a prender el speaker y empiezo a grabar el teléfono y mi grabador arriba del repasador, arriba de la cama, que generalmente es mullidita. Datos, una opinión. Tenemos también ahí el Chitsimit que nos compartieron. Pasamos al segundo de los tres bloques que tenemos que analizar hoy, antes de arrancar a pensar sobre nuestro podcast. Como siempre, Corro, llegué a Sony Cuarto, nunca llego. Edición. Tengo que poner una palabra que retoma un poco lo que decía Nico hace un ratito. Para mí, edición es donde la magia sucede, que es una frase bastante buruda, pero a mí me divierte. Toda la magia aparece ahí. La edición no es solamente ordenar el sonido, sino que vos le vas a dar justamente tu impronta, tu personalidad. ¿Qué es lo que vos querés hacer y cómo lo querés formar? ¿Ok? Y no importa si tu podcast es sobre investigación o es de ficción y requiere un montón de ambiente, incluso si tu podcast es sobre vos mismo charlando con el mundo o charlando con un amigo o discutiendo cosas con alguien del otro lado del planeta, la edición sigue siendo fundamental. Y hay que aprender un montón a editar. Bueno, no es tan difícil los programas, hay programas gratuitos muy buenos, solo les voy a mostrar cuáles recomiendo yo, que son visuales, que no es que tienen que ser tanto de sonido, sino que tienen que pensar como en bloquecitos, pero tienen que ir pensándolo. Yo les traje acá tres ejemplos. Yo tengo un podcast, como alguna vez creo que Luca comentó en alguno de los, o Lucho también, de las reuniones, uno se llama Me lo llevo a la tumba, que es un podcast sobre el secreto que muchas veces es sobre el terror. Entonces yo trabajo con una entidad que para mí es la mejor editora de Argentina, se llama Andrea, que es una divina, y les quiero contar a ver si funciona audios que yo le mando y lo que hace ella. Yo por ejemplo le mando cosas como esta. A ver si funciona. Ah, no, no funciona. Ah, ¿ahí escuchan? No. A ver, para prueba de vuelta. Concretos que ya no se escriben con ese de silencio. Eso que escucharon... Te escucha bajito. Te escucha bajito. Ay, no sé qué hacer. Bueno, pruebo el otro. Eso que escucharon bajito, ahora veo si se puede escuchar mejor. A ver, esperen que toque algo. Tu, tu, tun, tu, tun. Ay, que estoy en un zoom. Esperen, voy a dejar de compartir. Me quiero hacer cagada. Déjenme ver un cachito, algo, porque estoy en web. Audio. No sé si lo voy a poder mejorar. Si no se puede mejorar, los mando después. Perdonen, no me di cuenta de meterme en el... Voy a probar algo. Me voy a silenciar yo y voy a poner la computadora. Ustedes chillen y me van a ir a no 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 ir a 180km. Y así va, voy a ir... Si estás hablando no te escuchamos No, no, pará No No, encima Sigue hablando No, porque no nos ve Y me parece que nos silenció a nosotros también Silenció como el audio de la compu Tomás ¿Cómo le gritamos? Ya sé Lo voy a llamar Sí, sí, sí Ahí le mandé Me encanta ¿Producción? Muy bueno Usted me escucha a mí Sí, a vos sí Pasa que él silenció a todos me parece Lo voy a llamar A ver Ahí está Ahí se dio cuenta Ahí me cortó Así que qué No te escuchamos No te escuchamos Ah, soy el rey de los tarados ¿No me escuchan? Yo hablando No, no te escuchábamos Gracias Gracias por llamarme Bueno Les acabo de contar El secreto Para ganar un millón de dólares ¿Ok? Es muy importante eso Y no lo puedo volver a repetir Lo puedo volver a repetir Porque el Efebrido me deja Perdón Gracias por llamarme Mora Perdón Qué newbie Porque dejé el micrófono Sigo con esto Perdón Estoy como acelerado Porque quiero terminar No quiero Estamos Está bien Perdónenme Y no se lo cuenten a nadie Por favor Que dice esto Lo que les quiero contar Esto igual lo hice por maldad Porque dije una maldad Audacity para mí es el mejor programa que hay Punto Y corre en cualquier lado ¿Ok? Coincido Ese es el logo ¿Cuál es el problema? Que hay mucha gente que aprovecha Que es gratuito Y es tan bueno Para meterte virus Meterte spam Cualquier cosa Entonces a veces es difícil encontrar Dónde bajar el Audacity posta En nuestra web Yo dejé el link Posta 100% confirmado De Audacity Para que no googleen Porque si googlean Audacity Les va a salir cualquier cosa Y pueden bajar algo Que capaz tiene malware La otra opción Por si les da fiaca Entrar a nuestra web Aunque está buenísima Y yo la recomiendo cada minuto Es Si vean audacity.com Van a encontrar un sitio De algo que no tiene una goma que ver Pero que están hinchados las pelotas De que la gente venga Y piense que es Audacity ¿Vieron como esos locales Que entras y hay un cartel Y dice acá no hay pago fácil O sea Porque la gente de 50 veces Entró y preguntó Si había pago fácil Si iban a audacity.com Dice Esto no es el sonido de Audacity Si vos querés eso Entra acá Y ese link siempre está bien Si no Búsquenlo en nuestra página web Este programa Es un programa Muy sencillo En donde vos le tirás Casi cualquier tipo de archivo De audio Te lo presenta De una manera visual Y te permite crear capas En la web Yo dejé dos tutoriales Muy buenos Un tutorial Muy completo Que dura como 6 horas Pero imagínense que es como un curso Que lo da un español Pero que es muy claro Muy claro O sea Es un curso que sería costosísimo Y que gracias a internet Está gratuito En YouTube Para aquellos que se quieran profesionalizar Y luego dejé uno más breve De 20 minutos Con lo básico Lo cierto Es que Aprender usar Audacity Lleva solamente Un poquito de tiempo Y un poquito de curiosidad No sé Quién dijo Que estaba buenísimo Si alguien quiere contar Su experiencia con Audacity Es el que usamos nosotros En el taller de marzo Y nos encantó Sí Yo soy muy lenta Para aprender Todo este tipo de programas Edición Y además no me interesaba Y cuando algo no te interesa Es re difícil Era aprenderlo Pero la verdad es que fue Muy fácil Y se aprende Poniéndolo en práctica Realmente Pero también acá Julián Dice que él edita Con el Vegas Ah, el Vegas de Sony Obvio Lo que pasa Julián Con eso es que el Vegas Es pago Quizás O sos millonario O tenés un craqueo Mancamos ambas opciones Si sos millonario Mándonos un mensaje privado Pero Sí, por supuesto Hay un montón de programas Yo traje uno Que es gratuito Pero por supuesto De hecho Adobe tiene algunos Los que tengan Windows Windows trae Su sistema O sea Hay un montón A mí lo que me parece lindo De Audacity Es que Como estamos contando Es súper versátil Tiene de todo Y es gratuito Y incluso E incluso Los podcasts Más profesionales Que vos conocés Se editan acá Los otros son Para Next level Pero sí El Vegas Está muy bien Julián Obvio Pero posiblemente Vos trabajes de esto O tu empresa Te pagó el Vegas Porque si vos pagaste el Vegas Realmente Sos millonario Son todos estos programas Que además están en dólares Entonces En 2020 Es incluso más difícil Que antes ¿Ok? Pero de vuelta Si quieren saber sobre Audacity En nuestra web Le dejamos En los recursos De la reunión de hoy Van a encontrar esta presentación Van a encontrar Los videos de Alex Erci Cómo grabar en tu casa Van a encontrar Un video también Que está en inglés Con buenos subtítulos Acerca de otros tips Para grabar Y luego Dos tutoriales de Audacity Uno más largo Que se lo pueden tomar Como un lindo trabajo Para el verano Para aprender Y uno más corto De 20 minutos Con lo central Pero como decíamos recién Si te pones las filas Los podés sacar Lo último que nos queda Antes de hablar De nuestro podcast Es el último miembro De este trío O esta tríada Que tenemos Y es ¿Cómo lo publicamos? ¿Ok? Hasta hace un tiempo Publicar un podcast Era muy complicado Desde hace un año y pico Es mucho más sencillo Básicamente por el capitalismo Porque esta empresa Que se llama Anchor Anchor.fm Anchor también le pueden decir Anchor cobraba 10 dólares Era un poco más lenta Vino a Spotify La compró Y la hizo gratuita ¿Qué es Anchor? Es un sistema completo Para hacer un podcast Si vos querés hacer Todo tu podcast entero Ahí adentro lo podés hacer Grabar Editar Publicar Para mí no es lo más lindo Que hay para eso Pero sí tiene una función Vos podés Publicar ahí ¿Cómo es publicar? Con una app del teléfono O con la web Le decís Este es mi archivo Ok ¿Y cómo se llama tanto? ¿Y cómo es la descripción? Esto ¿Y cuál es la portada? Listo Lo publicás Y de ahí En poquitas horas Está en todos lados Está en Spotify Está en Google Podcast Está en Apple Music En Google Podcast Está en Pocket Cast En donde vos quieras ¿Ok? Anchor Para los que son más viejitos Y conocieron los RCS Es como un RCS De los blogs Pon a disposición De todas las plataformas Para ir a chufar Y es completamente gratuito Si tienen De hecho Muchos Reproducciones Pueden incluso Ponerle publicidad Pero en Argentina Todo no queda muy lindo Son publicidades en inglés ¿Ok? Entonces Tienen que sacarse una cuenta En anchor.fm Unas cositas Que me voy a adelantar A lo que vamos a charlar El lunes que viene A la hora de pensar El podcast El nombre Que es algo que vamos a charlar Ahora del nuestro Pero también De su proyecto personal Es muy importante Porque tienen que pensar Un nombre El buscador de Spotify Todavía no funciona tan bien ¿No? No sé si les pasa a veces Cuando buscan incluso Canciones O eso Que no siempre encuentra La canción Que vas a estar buscando Si te equivocas Una letrita Y todo Y la verdad es que Como vimos en Argentina Mucha gente Escucha podcast por Spotify Entonces En primera instancia Pensar que el nombre Es la manera En que muchos Te van a conocer Si tu podcast Es sobre Automovilismo Tienen que decir La palabra auto Si tu podcast De automovilismo Le quiere decir El halcón viajero Porque decís No, bueno Eso es en memoria De mi abuelo Que era halcón Y era un viajero Ponele Está divino Te celebramos Nos encanta Saludos a tu abuelo Pero la gente No sabe todo eso Entonces de última Poné halcón viajero Dos puntos Los diarios en moto O halcón viajero Dos puntos Autos para todos O sea Busquen palabras Cosas que se puedan explicar Porque Insisto con lo que decíamos Al comienzo La gente no tiene Todo el tiempo Y cuando te da su tiempo Te lo regala Entonces Es importante entender De qué querés hablar ¿Ok? Lo mismo sucede Lo vamos a ver La semana que viene Pero se adelanto Con el arte Con la portada ¿Cómo va a ser La imagen? Tienes una imagen Que Ponele que sos súper artista Y te encanta hacer algo Bueno Se va a ver en muchos Teléfonos celulares Y ese teléfono celular Te ve muy chiquito Entonces hay que buscar Algo que sea atractivo Que llame la atención Que no tenga derechos de autor Pero que se pueda ver Grande o chiquito ¿No es cierto? Aquellos que saben De diseños No tanto Saben que eso es un gran reto Poder hacer Lo que funcione bien En pequeños Tamaños Y por último No usen Música con derechos Nosotros estamos armando Y lo vamos a traer El lunes que viene Buenas bibliotecas De música sin derechos Porque automáticamente Te lo pueden sacar Sobre todo en Apple Apple Tiene Y si ustedes quieren llegar Al mundo En Argentina Capaz no se consume Tanto por Apple Pero en el mundo sí Es importante Que ustedes No usen Música con Con derechos Incluso Lo que me estuvo pasando Este año Por primera vez Es guarda con las malas palabras Porque Apple Las detecta Automáticamente Nadie lo escucha Y te pone La leyenda De que es explicit Y que es explicit Es como si fuera Para mayores de 16 Y a veces En algunas búsquedas Te baja Entonces Es importante Que lo tengas en cuenta Por último Antes de hablar De nuestro podcast En el cierre De la clase de hoy Les recuerdo Que en bit.lib Barra podcast rosario Dejamos un montón de cosas Hoy está Re completito Y muy bueno Siempre está Completito y lindo Pero hoy Tienen un montón De cosas Para investigar Ok Muy bien Hablemos un poco De nuestro podcast Recuerden La idea es que vamos a hacer Un podcast colectivo Entre todos los que estamos aquí Pensando Cómo nos imaginamos A la Argentina En 20 años La idea es tener Muchas entrevistas Y algunas opiniones Nuestra propia visión De cómo esperamos De que sea Nuestro país Dentro de 20 años Ok Y la idea es Recorrer todos estos pasos Hablar de la producción Hablar Hacer entrevistas Editarlo Nuestros amigos de Audacity Pensar Cuál va a ser Su portada Cómo vamos a contar En las redes Y cómo lo vamos a contárselos A periodistas A influencers A distintas A nuestras familias De nuestro grupo De WhatsApp De amigos De venta de cosas Queremos que todos Nos escuchen Ok Entonces Estuvimos viendo títulos Ok Esos son los que están Hasta ahora Hay algunos muy buenos Hay algunos raros Como Tete Que no sé exactamente Qué significa Yo puse los que están acá La idea que se me ocurrió Es esto Nosotros mañana Vamos a hacer una votación Como con un formulario De Google Que vamos a A poner En la página Y que los que están En Discord Que sé que son un montón Y que sé que son reactivos Lo vamos a pasar por ahí Entonces Los invito De acá a mañana A que completen En el mural Yendo a Bit.ly Barra Podcast Rosario Cuáles son Los títulos que quieran Y luego mañana votamos Y mañana mismo Se los contamos Una votación muy sencilla Eligen Cuál les gusta de todos Ok ¿Cuál es el consejo Que tengo? Por ejemplo A mí no sé Veintiños hacia el pasado Creo que no se entendió La consigna Porque es veintiños Para adelante Ok Y por ejemplo Spoiler alert Me encanta Pensé que está bueno Pero Alguien que escucha Spoiler alert O que lee eso Quizás va a estar esperando Series Entonces El que entra Esperando series Y ve que estamos hablando Del futuro de Argentina Se va Y aquel que quiere escuchar Sobre el futuro de Argentina Nunca va a hacerle click A Spoiler alert Ok Aunque es un gran título Puede ser Spoiler alert Dos puntos Argentina En veinte No sé cuánto O sea Algo de ese estilo Pero tenemos Que pensarlo Ok Que se yo Golpe a golpe Me da de boxeo Digo Yo banco la creatividad De ustedes Y quizás Alguno que sugirió Golpe a golpe Está pensando en algo Buenísimo Pero Pensemos algo de eso Ok Tenemos hasta mañana Para hacerlo Y luego Bueno Como les dije Vamos a elegir Por votación el título Y el link Al formulario Va a estar En Discord O en la página Hasta mañana Para poner nuevos nombres Yo mañana Armo La encuesta Y Recuerden Que tenemos que trabajar En estas áreas La verdad es que Tenemos Muy buena repercusión Estamos contentos Con todos los datos Los que aún No se Anotaron Tiene hasta mañana Para hacerlo Mañana es el ultimátum Es simplemente Poner su número De WhatsApp Para poder armar Los grupos Yo lo que me estoy dando cuenta Es que la producción Va a tener que ser Entre todos Porque hay muchos Que digamos Tienen ganas De participar de eso Y de pensarlo Y si quizás Vamos a dividir Un poco el tema De la edición La identidad visual La difusión En distintos grupos Pero la producción Es decir Pensar Qué entrevistas vamos a hacer Y cómo la vamos a encarar Y qué Y realizar esas pequeñas entrevistas Que son testimonios ¿No? Ahí me divirtió Una de las ideas Que ya estuvieron circulando Y es bueno Entrevistar a alguien muy grande Alguien muy chico Entrevistar a alguien extranjero Entrevistar a alguien O sea De esa diversidad Me parece atractiva Y creo que entre todos Lo podemos hacer ¿Ok? La idea La idea de los que estén En producción Entonces Que me gustaría Que sean todos Es pensar ideas Y posibles entrevistados Los que hagan las entrevistas Es simplemente Conseguir esos audios En ocasiones Puede ser cara a cara Estamos en pandemia Y no queremos enfermar a nadie Ni que ustedes se enfermen Entonces Tal vez la idea sea Encontrar una llamada O un audio de Whatsapp Y luego sí Pensar Los que editan el sonido Van a tener que editar Todo ese material Y darle forma Aquí esos que tengan habilidades Para lo visual Nosotros vamos a ver herramientas La semana que viene Pero ya sé que Por los comentarios Que dejaron en la encuesta Muchos quieren sumarse a eso Que se vayan pensando Ahí tenemos que votar ¿Cómo va a ser esa identidad? ¿Qué colores? Si va a tener una foto Esa foto no tiene que tener derechos O va a ser una tipografía Pensar eso Y cómo lo vamos a contar en redes Mi idea es que podemos hacer Stories y posteos Para que cada uno Comparte en sus redes personales Tenemos que estar todos orgullosos De lo que hacemos Y aquello que se entra en la difusión Es ir pensando A quién les quiero hablar Entonces si pienso A quiénes les quiero hablar Tal vez pueda hablar Con un FM de un barrio O de una ciudad O un FM grande O quizás valga la pena Hablar con un influencer Y decirle Si no me ayudás Con este link Pensar Cómo se puede dar a conocer ¿Ok? El plan es armar Grupos de Whatsapp Nico Mora Y Ori Van a estar a cargo De organizarlos Y Como siempre La idea es Ser respetuosos Ser ordenados Yo asumo que van a silenciar Un podcast No vamos a hacer miles Pero Hay un grupo de Whatsapp Pero silénciense La idea es Concentrarse en eso Si quieren charlar Pelotuar Compartir ideas Que eso es también Lo que sucede Recuerden que está Discord Y sé que Discord Está súper cantente Y tiene muchas cosas ¿Ok? Y la idea es Mi plan es En 10 días Deberíamos tener un podcast Eso a muchos Lo puede desanimar Como en 10 días Somos muchos Y tenemos un plan Y tenemos una estrategia Yo creo que si le dedicamos Cada uno de nosotros Una hora en total En 10 días Nada más que una hora Vamos a poder hacerlo ¿Ok? Pero tenemos que concentrar Ese trabajo Y tenemos que trabajar todos ¿Ok? Yo estoy re entusiasmado Me parece que vamos a hacer Algo buenísimo Y me parece que vamos a hacer Algo que está piola Y que No nos va a llevar Tanto trabajo Nadie va a estar exhausto Ni terrible Vamos a poder tener algo Para mostrar Algo para sumar A nuestro currículum Que tenemos un podcast Publicado Y luego yo les prometo Que le voy a hinchar a Pablo Para que lo ponga En las redes de Lucina Y que le demos bomba Cuando lo tengamos Pero tiene que ser algo lindo Algo que nos dé Mucho orgullo ¿No? Y también Un gran premio Ver en medio de la pandemia Haber podido hacer Sobre el final del año Un taller Para discutir Para pensar Y haberlo llevado adelante Y tener algo ¿No? Ese podcast por supuesto Va a tener cosas Que se pueden mejorar Y cosas que podrían ser distintas Pero eso también Es trabajar en equipo Y es también Aprender de lo que hacemos ¿Ok? Nada Eso es un poco la idea Perdón Que en un momento Los perdí Del audio Sé que fue un momento de paz Para muchos de ustedes Me dejaron de escuchar Pero bueno Realmente quería aprovechar Para contar Muchas cosas Que debíamos contar Hoy es una clase En donde En la web Van a encontrar Muchísimos recursos Como les dije Y van a poder aprender Un poco más Acerca de eso Y nada Nos esperan Diez días de trabajo Insisto No van a ser extenuantes Nadie se va a morir Con esto Pero me encantaría Que le pongamos cabeza Ahora A pensar Un título Que me encantaría Que cada uno De nosotros Ponga Reponga un título Bajo esta consigna Que sea claro Que sea Que de entender algo Que no sea una palabra O una frase Que ya use otro podcast Porque nos va a hacer Confundir eso Si están complicados Para dejarlo en mural Pueden usar Discord Y los chicos Los van a pasar No se preocupen Van a encontrar la manera Y ya empiezan a pensar Qué voces les gustaría Escuchar Y piensen altísimo O sea Si por ejemplo Te dicen No, yo quiero escuchar A un científico Bueno, listo Vamos a conocer Y le decimos Quiero que me des El teléfono De un científico Que me quiera contar Qué nos espera O me encantaría Que sea Tal futbolista Alguien que tenga sentido Yo un futbolista No me muero Pero capaz Hay alguien que le gusta eso Bueno Tenemos todo para generarlo Ok Como nos dijo Nico Producir es hacer Que sea realidad Lo imposible Así que Básicamente Esa es la idea Ok En principio es eso Y nos volvemos a ver El lunes Ok Después de este rececito Que tuvimos con el feriado Ya volvemos A una programación Un poco más intensiva No sé si tienen Alguna pregunta Alguna duda No sé si los recogieron algo Bueno Bueno Perfecto Nada Como siempre Un gusto Se sigue por Discord Se sigue por la web Nos volvemos a ver entonces El lunes que viene Tres y media Ok Nos vemos No sé si los